Siento que con Que León trabajé un poco más, me esforcé un poquito más para llevarla a la audiencia a una película de mayor calidad. Y... ¡Acción! Desde que yo tuve la oportunidad de empezar mi carrera en el cine, en República Dominicana, Caribbean Cinema siempre estuvo a mi lado. Siempre he sentido y he tenido el privilegio de recibir su apoyo en cada proyecto que hago. Dirigir para Caribbean la primera película fue, bueno, fue un premio. Eso vale más para mí que un Oscar o que cualquier otro premio. Es simple y llanamente porque confiaron enormemente en mi criterio, confiaron enormemente en mi capacidad sin yo haber ni siquiera dirigido una película y confiaron a ojos cerrados. Y eso voy a estar eternamente agradecido por siempre. Es una película que sé que va a encantar, es una película que le va a gustar a cada dominicano y a cada latinoamericano, a cada persona que tenga la oportunidad de ver la película. Porque es una película que tiene un alma, vamos a decir, no solamente dominicana, sino tiene un alma latinoamericana. Es algo que pasa o puede pasar en diferentes familias, pero de una forma muy especial como la queremos contar nosotros los dominicanos. Dime León y la muchachona, tú sabes, mejor que nunca. Mi personaje, José Miguel León, es un chamaco bien similar a Ozuna. Me siento bien identificado con el personaje, que eso es lo más importante que tiene que tener un actor por a la hora de escoger un personaje. Me siento muy identificado. Viene de abajo, igual que yo. Trabaja por lo suyo, igual que yo. No vive enamorado, enamorando, igual que yo. Solamente se enamora de una mujer que le hace sentir el corazón bien especial. Mira, cuando me comentan, cuando Sumaya Cordero se me acerca y me dice, te tengo una noticia. Digo yo, ¿cuál? Ya la próxima película que tú vas a dirigir va a ser con esta figura. Y me presenta a Ozuna. ¡Wow! Yo dije, Dios mío, Ozuna ahora mismo es una figura internacional, un artista que ha tenido una aceptación impresionante en dos años solamente de carrera. Y es enorme. Es como que hace 20 años me hubieran dicho, tú vas a dirigir una película con Luis Miguel o con Julio Iglesias. Como, yo brinqué, digo yo, impresionante. Ahora, actuará, porque yo sé que él es muy buen cantante. Tiene muchas capacidades histriónicas. Yo siempre le he dicho que lo evalúe bastante bien, porque así como lo hace también en la música, así bastante bien lo hace en la actuación. Ozuna es un chico de verdad que ya es una estrella. Es una estrella y el hecho de que él sea parte de esto, se prestó para esto, para estar igual que nosotros, aprendiendo en el set, llegar a cumplir horarios. De verdad que demostró que por esa disciplina que él tiene y esas ganas de luchar, de crecer, de evolucionar, es que él está donde está hoy en día. Y de verdad que él nunca se puso el sello de que no, yo soy Ozuna. No, él era como cualquier otra persona. Y de verdad que estoy súper feliz de que pude trabajar con él y bueno, esperando que vengan muchas cosas más. Clarisa es una gran dama, una gran actriz y fue bastante fácil trabajar con ella. No solamente en las partes de la comedia, en las escenas cómicas, que es bastante difícil de lograr como actriz o como actor, sino también encontrar esa línea dramática que llevaba el personaje en algunos puntos de la historia. Clarisa lo logró bastante bien, más que bien. Excelente, me traigo eso. Nicole León es una chica que ha crecido alrededor de muchos lujos. Su papá empresario, siempre ha tenido todo. Sin embargo, nunca ha perdido su humildad, siempre con los pies sobre la tierra. Y lo que ella busca en un hombre es ese amor verdadero, esa calidad humana de ese chico. Entonces, ella lo encontró en JM, José Miguel, que se enamoró locamente y está dispuesta a hacer lo que sea porque ese amor perdure para siempre. Y como que está lleno con tu cito. Espectacular, papi. Mejor que mi papi. Mi happy es everybody happy. Bueno, mi personaje es Don Camilo León, el papá de Clarisa Molina, aunque lo duden. Y de verdad que me siento muy agradecido de Dios de haber tenido esa oportunidad de poder trabajar con Clarisa, una muchacha con una disciplina muy grande y con mucho deseo de poder hacer un trabajo de calidad como lo demuestra cada tarde en la televisión. Así que me siento muy honrado de esa oportunidad que me dio Dios. No, 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 para eso lo estaba llamando yo. Tenemos que vernos. A raíz del éxito que tuviera Colau, se hizo Que León, una historia basada en el humor y basada también en el romanticismo, con la misma línea que Colau. Pero como ustedes entenderán, al ser ya esta la segunda película del Caribbean Cinema, siempre tiende uno a mejorar cosas que no ha hecho en la otra. Ahora besense. Ey, 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 ey. Damon y Miguel son ahora mismo las figuras más importantes de República Dominicana a nivel actoral y a nivel filmico, cinematográfico. y fue muy fácil trabajando con ellos de darme cuenta por qué ellos están en esa posición. De verdad que es más que un honor, un privilegio. Los amo a los dos, los quiero con copia y ojalá que poder seguir teniendo la oportunidad de trabajar con ellos. No solamente para verlos y reírme, sino para aprender de todo lo que ellos siempre me aportan. Los Reyes del Humor, dos personas que yo admiro grandemente, Raymond Pozo, Miguel Céspedes. Yo nunca en mi vida imaginé que iba a trabajar con ellos. Así que el hecho de poder trabajar con esas dos figuras tan queridas aquí, la República Dominicana y todo el mundo, para mí es un honor. Familia, a ver, ¿qué es lo peor que puede pasar en eso, hermoso? Que nos envenenen. Ay, 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 Jorge Pavón, el Molusco. Mira, yo tuve la oportunidad de cuando estaba promocionando en Puerto Rico, colado, de conocerlo, a Molusco. Y fui al programa de él y hablamos. Y me topo con este ser humano que es como un teddy bear, tan agradable, súper inteligente, pero es una figura bastante importante allá en Puerto Rico, que cuando él habla en Puerto Rico, Puerto Rico lo oye. Cuando Sumay y los productores me dicen, Molusco va a estar ya dentro del cast principal de la película, va a ser este puertorriqueño, amigo del personaje de Ozuna, va a trabajar en el taller con Miguel Céspedes y el grupo, yo brinqué para arriba. Masa es este tipo que trata de que todo esté bien siempre, pero es torpe, no piensa nada, simplemente lo tira y ya. Adora al personaje de Ozuna, que José Miguel lo adora, ese es su pana de toda la vida, no quiere que nadie le haga daño, pero muchas veces tratando de defenderlo, lo destruye más. Así que nada, es una realidad. Masa vive enamorado eternamente de la hermana de José Miguel, que irónicamente, como llevo 14 años, casi es como mi hermanastra, pero no, no somos nada, simplemente, pero Masa vive enamorado eternamente de ella, ella no le hace nada de caso en toda la película. Y es comiquísimo, como él intenta llamarla atención y que ella no le haga nada de caso. Vamos para la casa S y le demostramos que tenemos una buena educación, una buena familia, y le decimos que somos trabajadores. Usted no pica mucho, pero cuando pica, pica. Estefany Liriano, una gran amiga, tenemos varios años conociéndonos, nunca habíamos tenido la oportunidad de trabajar juntos, ni siquiera en la parte actoral, y es de estas grandes sorpresas en el cine dominicano. Estefany tuvo la oportunidad de trabajar en una película con un colega, el gran amigo mío, que es Amaury Pérez, en una película de René Fortunato, que se llama Patricia, El regreso de un sueño, y es un trabajo excepcional. La veo en la película, Sumaya se me acerca y me dice, pruébala como actriz, que de verdad tiene muchísimo talento. Hice una audición, inmediatamente yo casi saqué a todo el mundo del que me faltaba, digo yo, Sumaya, este es el personaje. Tenías toda la razón. Daniela es una chica muy cambiante, ella tiene como el carácter de su papá, que es Tito León, interpretado por Miguel Céspedes, pero también tiene como, más o menos, la paciencia de su madre, interpretado por Celina Storyview. La Leona. Mi personaje de Dalila, La Leona, es un personaje súper complejo, porque es fuerte, de carácter fuerte, pero también es dulce. Su prioridad son sus hijos, el papel de José Miguel lo hace Ozuna, y el papel de Daniela lo hace Stephanie Liniano, y de verdad que para mí trabajar con Ozuna, que es un actor que es su primera vez, su primera película, fue una linda y grata sorpresa, porque se comportó como todo un gran actor, profesional, compañero en el set, hizo muy buenas escenas, compartimos unas escenas que tenemos que mirarnos a los ojos, y yo decía, no me van a poner a Ozuna, porque él no sale en cámara, salgo yo. Él dijo, no, yo la hago, para darme como mis líneas y darme ese apoyo de actor, y eso me sorprendió mucho, y gracias a Ozuna. Lo mejor que tiene que tener un actor es sentirse identificado con el personaje, y como es un personaje bien similar a mí, pues yo me la vivo, me doy el corazón y doy el todo, por que quede bien, y sé que la producción lo aprecia y siente que estoy dando el todo por el todo. Me encanta la actuación, es algo que he tenido en un sueño, y ahora pues lo estoy realizando y más, hablando dominicano con mi sangre, y sé que la gente le va a gustar, lo va a apreciar mucho y va a decir, es una más película. Tanto Peluchito que le regalaron y ella tenía el suyo. Milagro Germán es mi musa, Milagro ha estado conmigo en diferentes etapas de mi vida profesional, hasta cuando yo hacía televisión, que hacía ciudad nueva, tuvimos la oportunidad de trabajar juntos en telecentros, y es una persona más que una figura importante de República Dominicana, la diva, es una gran amiga, una persona que la llevo colgada del alma, es una persona que me sabe dar un consejo, me ha servido dar consejo, es una persona que no la considero una colega, la considero una de mis mejores amigas en el medio, vamos a decir. Mi personaje tiene mucho que ver con mi vida real, porque es una persona muy humana, muy maternal, que está criando una sobrina que perdió a su madre, y ella está haciendo las veces de la madre de esta hermosa Nicole, que es el centro y la protagonista de esta historia. Yo desde el primer momento hice mucha empatía con mi tía Mari, y la verdad es que me la estoy disfrutando y la estoy sintiendo como que es parte de mi vida y yo parte de la de ella. Marque usted, marque usted, yo estoy nervioso. ¡Jú! Así es que yo le digo, así es que nos decimos Irving. Irving, ¿qué te puedo decir? Irving es de los mejores actores que tenemos en la República Dominicana. Irving hizo lo que le dio la gana, Irving desarrolló el personaje como le dio su M gana, y de verdad que el resultado fue, superó las expectativas hasta del director. Mi personaje es el coronel Liriano. El coronel Liriano, dentro de la comedia, es el que lleva una carga quizá un poquito como la línea que rompe, que no hace humor, y el humor que tiene es un humor de situación, no tiene mucha libertad de relajar ni nada de eso porque tiene que mantenerse todo el tiempo en sobriedad. Mi personaje es un personaje muy difícil, demasiado difícil. Hice de Víctor Manuel, o sea, que tuve que estudiar ese prócer de la música. No, mentira. De verdad, una aparición muy linda donde me permitieron obviamente utilizar mi propio nombre, una escena un poquito jocosa, pero no le voy a contar para que ustedes la puedan ver. Mira, yo creo que el cine dominicano está tomando una fuerza increíble, obviamente le han dado mucha oportunidad a nuestros compañeros puertorriqueños también, han hecho una alianza muy linda, esto no tiene fronteras, República Dominicana sigue creciendo en todo esto de la cinematografía y qué bonito que yo pude poner un granito de arena y me voy a sentir bien orgulloso cuando pueda ver estas películas en diferentes partes del mundo. Yo busco el ex de mi hija, suegro, mi hijo grande, y usted la ex de su hijo, y resolver. Josefina, a pesar de tener un ser muy breve, su aparición en esta película es un personaje que es muy clave, es decir, ella, para la historia, para la evolución de la historia, ocurren cosas a través de ella que es lo que le da como, pues, la, la, lo chulo de la historia, vamos a decir. Josefina es una chica, vamos, egocéntrica, ella es una chica que siempre se sale con la suya y un poco extremista, vamos a decir, y tiene una cierta bipolaridad. Entonces, todas esas cosas hacen de la historia y de su personaje algo muy fascinante. Es la primera vez que asumo un personaje antagónico y la verdad es que lo disfruté bastante. Pues mi personaje se llama Frédéric, él es el exnovio de Nicole León, el personaje de Clarisa, quien entra a historia por parte de Camilo León, el personaje de Raymo, para tratar de separar a Juan Miguel, el personaje de Ozuna, de Clarisa, de Nicole. Se logran varias cosas interesantes entre la interacción entre Juan Miguel, Ozuna, Clarisa y el resto de los personajes muy interesantes, así que tienen que estar bien pendientes. No sé si lleguen a querer o a odiar a Frédéric. Estoy muy emocionada de estar aquí trabajando en la película Que León. Mi papel es el de Stephanie, la empleada doméstica de Tía Mari, una señora muy curta y fina. Hola, mi nombre es Roger Wasserman Soy Ramón en la película. Hay gente que sufre de llamarme de forma diferente pero mi nombre es Ramón. Así. Bueno, en este caso le doy vida al Cabo Báez que es un personaje que complementa el personaje de Irving Alberti que es el coronel Liriano. Yo tengo mi cargo salvaguardar la puerta principal de la casa y todas las situaciones que se dan dentro de la casa. La parte mía básicamente es lo que yo soy, un artista que está cantando en una discoteca donde llega pues los actores que bailan muy bien salsa por cierto. Y lo más importante aquí y lo que quiero señalar es que yo soy un admirador de Fran Peroso como actor pero no sabía su capacidad para manejar desde la dirección desde un banquillo como este dirigir una película ya lo vimos en Colau que fue todo un éxito y yo apuesto a que este también será un éxito. Fran Peroso es lo mejor que ha inventado la República Dominicana. Él sabe tus fortalezas y tus debilidades en muy poco tiempo y eso es una fortaleza que él tiene increíble. Me atrevo a decir que el mejor director de aquí de la República Dominicana. Él buscaba que todos nos sintiéramos bien y que todos tuvieran su momento. Se enfoca mucho en que su actor dé lo mejor. Y ahí empieza con el estero. que no le haga caso a lo que le diga nos vivimos enamorando día a día dile que yo soy el que te quiere León me vas a pasar una prensa. Una razón para ir a ver que León es una película dirigida para toda la familia. Es entretenimiento al más alto nivel. De esas películas que se van a acabar y tú vas a decir pero ya se acabó porque también es más. León no es una película para verla una sola vez es para verla varias veces. Porque usted no ha visto a toda esta gente junta en una pantalla antes. La van a pasar súper súper bien y la van a querer volver a ver. Porque es buena. Por el contenido por el personal que trabajó en esa película. Usted se va a morir de la risa. Hay música de Ozuna incluso hay unas sorpresas de mi disco nuevo. No se lo puede perder por nada del mundo. Si a ustedes les gusta el cine dominicano el cine latinoamericano el cine iberoamericano que nos vayan a disfrutar esta gran comedia. Si me quieres así dile que tú me quieres que no le haga caso a lo que le diga